Gran Festival La Calle 2018 Y seguimos por acá en el backstage de lacalle.com Y les traigo uno de nuestros talentos, Joey, bienvenido Bueno, súper contento de estar por acá, gracias por la invitación Siempre, sabes, llevamos 17 años en esto, pero ver esa cantidad de público Es algo chévere, uno se siente muy emocionado y con mucha expectativa Más que estamos ahorita mismo con un montón de músico regional mexicano Que me encanta ese tipo de música, viví dos años en Tijuana He compuesto también para regional mexicano, para Luis Coronel Los dos primeros sencillos fueron míos y compuse cinco temas dentro de su álbum Y me siento muy contento de hacer composiciones para otros artistas Que sean totalmente distintos al urbano Silvestre Dangón con Thalía, ese tema que se llama De Ti También es compuesto por mi persona Así que nada, súper contento y emocionado por lo que va a pasar hoy Bueno, yo quiero decirte que soy fan y que te he seguido muy de cerca la carrera musical Desde que estabas en la factoría Oh, de verdad Sí, obviamente, yo soy de las que se canta a grito herido Todavía Eso fue uno de los temas más grandes que tuvimos en esos tiempos Y casualmente fue aquí que lo cantamos en este parque Habían también así mismo esa cantidad de personas Y yo me acuerdo que usé un sombrero para ese tiempo que nos compramos Y nada, fue una época bonita Y ahora que me acuerdas capaz que debo cantar un pedacito de eso Porque la gente se va a volver loca Así que me acaba de dar una buena idea para que la gente se recuerde a donde vengo Así que vamos a tirar un pedacito ahorita Bueno, pues cantame un pedacito a mí también Bueno, yo en ese tiempo cantaba Lo que quieren ponchera y demencia Me sube la mano saltando, brincando y me gritan ¡Weepa! Así que nada, todavía que me maten Que también fue un mega éxito Entre otras, Papi Chul Un montón de canciones que fueron una evolución aquí Y una revolución en todo Colombia Fueron los dos primeros países donde estuvimos viviendo Para hacer el show en todo Colombia Así que me siento muy contento de volver a estar aquí Pero ya como solita, que es más chévere Joey, ¿Tres artistas colombianos con los que te gustaría hacer una colaboración musical? Ah, me gustaría Juanes, lo admiro mucho Me gustaría Balvin, también Pana No he encontrado todavía la canción perfecta para él Pero sí me gustaría colaborar con él Con Raycon Me gusta mucho un grupo nuevo Lalo, de los Tropical Me gusta mucho también Así que los productores de mi nuevo sencillo Que sale el 24 de agosto Que se llama Rosa y Espina Son Mauro y Andrés Que de verdad se han convertido en los productores oficiales Porque los tipos hicieron un trabajo muy bueno con Suena el Dembo Y ahorita con Rosa y Espina Quedó espectacular Así que el 24 de agosto salimos para la calle Con eso ¿Qué tal trabajar con Yatra? Pues que fue tu última colaboración con un artista colombiano Más o menos No, mentira Muy bien, un pelado chévere Tenemos un saludo especial Siempre le vamos agregando un par de cositas al saludo Y nada, una persona, un pelado muy trabajador Muy buena vibra La canción estaba lista Y cuando la disquera me dice Y si metemos a Yatra Ya lo había conocido en Argentina Y me pareció una persona Pura, buena energía Así que lo decidimos meter en el tema Y hizo que el tema también fuera más grande Así que le mando un saludo a Yatra Y nada, por ahí estamos trabajando un par de cositas más Bueno, Yatra y tú tienen una Varias cosas en común Pero sobre todo una ¿Cuál? Que son muy guapos Digo, yo soy guapo Yatra no sé, ¿me entiendes? Yo lo veo a veces medio flacucho No, mentira Gracias por el cumplido Y nada Súper contento En verdad creo que Y le doy una felicitación Para todos los artistas colombianos De verdad están Hicieron como una revolución Y suena a Colombia No suena a Panamá No suena a Puerto Rico Suena a Colombia Y de verdad eso es admirable Tengo muchos amigos colombianos De la industria Y que de verdad creo que Que le dan un toque diferente A la música Y me siento muy contento De que lo urbano crezca Por diferentes países Y que tenga un swing diferente Total, total Bueno Nos dices que Colombia suena a Colombia ¿A qué suena a Panamá? Panamá es más Ella me gusta Pero nunca me hace caso O 90, 60, 90 medidas Con razón tú tienes Tantas enemigas Quieren el secreto Todas tus amigas Los que no saben Que tú tienes la movida Más o menos Por ese flow a Panamá Yo lo mezclo un poquito Con todas las cosas que hago Si tú escuchas Hay algo en ti Que me arrebata Bata Baby Tú me tienes loco Loco De 100 CEO Tienes ese swing panameño ¿Me entiendes? Lo saco de ahí Así que siempre mantengo Mi esencia Pero mezclándola con muchas cosas Cuando me siento con Andrés y Mauro Ellos me dan ese toquecito colombiano Me acomodan ciertas cositas Para que suene con ese flow Joy Voy a salirme del tema musical Para preguntarte directamente ¿Cómo está tu corazón? Contento Tengo una bebé de un año Ya 10 años Más de 10 años Con la misma muchacha Que me conoció Cuando no era nadie Y nada Súper contento Súper contento De poder tener Esa estabilidad Que muchos A veces no tienen Y creo que se vuelven locos Yo la tuve desde un momento Y eso te mantiene Centrado en la vida Para lo que quieres Y nada Todo lo que hago Es por ella Por mi familia Y porque llevo 17 años en esto Tengo que seguir Trabajando más fuerte cada día Porque salen chamaquitos nuevos Que tienen mucho talento Y tienes que estar ahí Metido en la película Joy Pues un saludito Para todas las personas Que están siguiéndonos En redes sociales Bueno un saludo Para mi gente Que está ahí conectada De su iPhone De su celular Y nada Sigan aquí en la calle La mandamá Y por supuesto 24 de agosto Rosa o Espina No se lo pueden perder Nos vemos Nos vemos Estamos en backstage De lacalle.com ¡Mua! Gran Festival La Calle 2018 La Calle 2018 La Calle 2018